Música Sete e setza un a xolo xa Sete e setza un dina xolo xa Sete e setza un a xolo xa Quisene quise vena xolo xa Sete e setza un a xolo xa Sete e setza un dina xolo xa Sete e setza un a xolo xa Quisene quise vena xolo xa Florecita de naranjo Que con alegría te veo esparcir Por aquí por allá eres amor Florecita de naranjo Que son diez con verbor Florecita, florecita de naranjo Que con alegría te veo esparcir Por aquí por allá eres amor Florecita de naranjo Que son diez con verbor Florecita de naranjo 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 ıldost staff Florecita de naranjo La Iglesia de los Santos 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 La Iglesia de los Santos